Hola, usuario de YouTube. Hoy voy a estar leyendo cosas en español porque estoy aburrido. Tetos de su hijo. Aquí aparece el número de estudiante de su hijo, su fecha de nacimiento, el grado, la fecha de la prueba, la escuela y el distrito. Está disponible. Carta de presentación del superintendente de instrucción pública del estado, estimado padre de familia Tudor. El programa de exámenes y reportes estándar para los estándares de contenido académico de California, los cuales tienen categoría mundial. Estos estándares describen lo que todos los estudiantes dan a entender el nivel de rendimiento de nuestras escuelas y el modo en que podríamos mejorar nuestro obje... 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 Can't say this word. Obje... Alguien más importante. Areas específicas que debe mejorar. Obje... Ok. Yeah. I do not speak Spanish very well at all. I apologize. Really. Usted debe suscribirse a Carlybell22 si lo hace y le encanta.